Yo te quiero decir Más bien quiero que sepas Que estoy enamorado Tal vez Tú ya lo notaste De cómo te miro O ni cuenta te has dado Sabes Que ya no puedo más Con esto que hace tiempo He traído guardado En este enamorado corazón Y que al fin te des cuenta Que eres tú Mi amorcito soñado Callarlo me ha causado Gran dolor Es por eso que hoy te quiero Confesar Lo mucho que te amo Eres todo para mí Eres mi sueño más anhelado Tú eres a quien yo más quiero Tener por siempre a mi lado Dame la oportunidad De demostrarte cuánto yo te amo Con el corazón te digo De ti estoy enamorado Música 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 Sabes Sabes Que ya no puedo más Con esto que hace tiempo He traído guardado He traído guardado En este enamorado corazón Y que al fin te des cuenta Que eres tú Mi amorcito soñado Callarlo me ha causado Gran dolor Es por eso que hoy te quiero Confesar Lo mucho que te amo Eres todo para mí Eres mi sueño más anhelado Tú eres a quien yo más quiero Tener por siempre a mi lado Dame la oportunidad De demostrarte cuánto yo te amo Con el corazón te digo De ti estoy enamorado Música